Momento de tener noticias deportivas, claro que sí, con el experto Richard Pereyne. Nos vamos hasta el Estudio 2, donde se encuentra toda la información en la cancha de Bolivisión. Richard, ¿cómo estás? Estamos acá desgranando la información deportiva. Miriam, qué gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. Te cuento todo. A ver, ¿de qué quieres empezar hablando? Me imagino de la selección. Sí, claro que sí. Bueno, hay una sede espectacular, 200.000 metros cuadrados. Hermoso. Sí, es la sede de las divisiones inferiores del Sao Paulo, ocho canchas, ocho camerinos. Es realmente un complejo espectacular, donde ya está instalada la selección boliviana, además, ¿no? Un complejo deportivo, realmente, que de envidia a propios y extraños, con dos piscinas, una de ellas olímpicas. Así que, van a estar a cuerpo de red. Correctamente. Se le da todas las comodidades para una selección boliviana de fútbol que encuentra ahora su búnker de concentración a 30 kilómetros del centro de Sao Paulo. Vamos a conocerlo, Miriam. Por favor. Veamos. Son 220.000 metros cuadrados de terreno. Once campos, de los cuales siete son oficiales. Además, de un estadio para 1.500 personas, incluido parqueos. Ocho vestuarios independientes. Un hotel de lujo con 70 cuartos que puede albergar a 2.000 personas. Consultorios médicos, consultorios médicos, espacio para fisioterapia, además de una pista de agua de 100 metros. También, dos piscinas, de las cuales una es olímpica. Es el centro de concentración Cochía, ubicado a 30 kilómetros del centro de Sao Paulo. Este será el búnker de la selección boliviana. Un predio que reúne todas las condiciones para cualquier seleccionado de primer nivel. Es como una universidad, es un centro de excelencia. Por ejemplo, para entrar a la USP, la Unicamp, Harvard o Baití, la primera cosa que tienes que tener es patrimonio. Obras, campos, que aquí lo tenemos. Patrimonio, obra, campos. Este será el centro de operaciones de Eduardo Villegas y compañía. Aquí, la selección nacional estará concentrada previo al debut de la Copa América. Por supuesto que la idea es prolongar la estadía en el centro de alto rendimiento de Cochía hasta el próximo mes. ¿Qué te parece? El lindísimo. Espectacular. Es precioso, obviamente. A ver, voy a acordarme de lo que dice Carlos Lampi, por ejemplo, que si te desconcentras hay consecuencias. En un lugar así, personalmente me desconcentraría todo el tiempo. ¿No? Tan lindo. Bueno, están con la naturaleza permanentemente. Hoy será un arcoíris hermoso en la tarde. A propósito, hoy realizó su primera práctica en la selección porque la mañana descansaron y la tarde comenzaron ya a practicar con algunos ejercicios regenerativos después de un largo viaje, después de la presentación frente a Francia, ya con el transcurso de las próximas horas, mañana, el trabajo será más intenso ya pensando en hacer algunas correcciones y definir al equipo para el debut de la selección nacional. ¿Cuántos jugadores están en este momento hoy en Cochilla? Aparte de los 23 están los cuatro desafectados también, que acompañan al grupo. Decidió eso el cuerpo técnico, los Vacas, Rodney Montero, José Vargas, que inicialmente habían sido desafectados de la lista que viajó a Francia. Bueno, vamos a tener a Brasil en primer lugar, luego Perú y Venezuela. En ese orden, sí, justamente. ¿Es cierto? Brasil, Perú y Venezuela, que son parte de los equipos del grupo donde está Bolivia. Ahora, de estos tres, ¿cuál es el más fuerte para ti? Brasil, por supuesto. Brasil, Perú, Venezuela, en ese orden, ¿no? Pero, bueno, hoy en día las distancias se han acortado entre unas y otras. Independientemente de Brasil, que yo le pongo dos escalones más arriba que el resto, incluso que la propia Argentina hoy en día, salvo una brillantez de Messi, pues creo que todas están con una regularidad única dentro de esta competición. Ahora, dentro de la selección de Brasil, ¿será que entra el jugador de Paris Saint-Germain? Neymar, hablamos de eso después de ver la práctica de la selección que regresamos esta tarde. Tenemos que encontrarte muchas cosas de Neymar a propósito. Ah, perfecto. Primer día de prácticas en Brasil, de la verde. Fue la primera práctica del seleccionado en el complejo Cochía. Villegas ordenó un trabajo de recuperación. Ya en la sede de la Copa América, los ánimos están elevados. La mirada está puesta en Brasil. Duros, complicados, difíciles, potencias mundiales, como se dice. Pero bueno, nosotros abocados al trabajo, dando lo mejor de cada uno, obviamente, para que salgan bien las cosas. ¿Algo se le puede prometer a la gente en Bolivia? Que vamos a dejar todo de sí, ¿no? Eso sí, nunca se va a renunciar a jugar. Vamos a estar comprometidos. Creo que el amor a la polera tiene que volver. Así que nosotros le decimos eso, que nunca lo vamos a desforzar en ese tema. Vamos a dejar todo en la cancha. De aquí en más, serán prácticas intensas. El cuerpo técnico tiene planificado entrenamientos a doble turno. Incluso por las noches, sesiones de video. Todos, por supuesto, apuntan a estar en el once que enfrentará a Brasil en el debut de la Copa América. Todos van a trabajar pensando en hacer la cosa bien y pensando en que pueden jugar contra Brasil en el primer partido. Así que la decisión la va a tomar el profe. Esperemos que sea la adecuada, la correcta. Y en beneficio del equipo, que es más que todo lo importante, ¿no? Para este miércoles también se tiene previsto un trabajo a doble turno. Es muy probable que entre viernes o sábado se juegue un amistoso con un equipo del medio local en la cancha principal del Centro Cochía. ¿Qué te parece? Hay que destacar el buen trabajo que hace el equipo de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol que nos remite algún material para poder tenerlos actualizados en todos ustedes.